Tercera Tercera RISFAKE BREAST F**k all the p**ches that you put against me I'm getting on the flow that you wanna hitting me Why? Because you know that i belong Cause I'm a rock and getting the highs I'm the finest rapper nerd I burn your head I'm this is something I can control I burn your head Getting a mouth because of the dumps So I burn your head Look, look, look carefully To your mouth Take a pic, to say cheese Mira la pista, la gente esta lista Mira como que sienten la misma Sensación que un orgasmo espasmo La gente pasmata con lo que hago Tengo más velocidad que un lamborracción fabricado Vuelo por encima del juego relleno los huecos Nada más agujeros, no queda más memo No llegan conmigo, les dejo en el suelo Y eso es lo de menos, no quedan caneros que apaguen la fiesta Pues coge la copa, no rompas ellos La asista no entra en este porfolio Disfruta el talento y toma otro trago Siente como esto, que es lo que hago No lo hacen tantos, te lo juro Un número como de dos tiré mi mano Mucha gente tiembla de miedo o rabia Pero hermano, solo disfruta de este flow Que yo me traigo el Chojin Lo hizo más bien, lo dijo, cito Vocaliza, twista, revienta el micro Big metro, me retó con este estilo Sin stop, jazz de hip hop As fast as on me, the hedge god El rap god, por lo que me picó Y por eso aquí estoy yo, golpeando con los versos Tupac remarcó lo que siento Mírame la boca, solo te provoca Lo leves que muevo, a ti te aprisiona Estás en mi zona, estás muy bien, no cora Tú que no controlas, se mueve, me la quica De mi no me asombra, a todos apostas Hoy pero te levanto, mi fumo, me pido un tradito Y se van, no se vas, ve, llevo la carta Lo notas, no lejos, pa' el cepa, que tenga una puerta Lo siento, es más, ni tú en mi mente, saco uno de cloro Que hago, saco de mí mismo Mi nivel se mina, es cala de rich Voy como un misil, pero cosas e ismos Mi nivel se mina, es cala de rich Voy como un misil, pero cosas e ismos Yo llegué a cazar fortunas si tú eres mi objetivo Quiero que te olvides de ti mismo Repito, no hagas caso a los imbéciles Que están metiendo gritos, están picaos Porque el premio lo oyeron con sus exercicios Yo llegué a cazar fortunas si tú eres mi objetivo Quiero que te olvides de ti mismo, repito No hagas caso a los imbéciles Que están metiendo gritos, están picaos Porque el premio lo oyeron Respect, risk man Fuck the bitches that you got against me And get it on the floor that you want hitting me Why? Because you know that I belong Cause I'm a rock and get it high I'm the finest rap and merge I burn your head And this is something I can control I burn your head Get it involved because I've been dope so I burn your head Look, look, make careful Yo, lose your mouth Take a pick to say to you This act don't stop Fuck the standards that you heard and drunk Escucha lo que digo Adictivo como el has Ya estás colocando todo en orden Pues estás más happy que una madre en Candy Crush Acá nada me puede parar ya Sabes que hoy te suelto un verso que vale más que estrofas De esos fake, shake, dead ass for me Fake, baby, I'm hitting them up Para tu cena te pinta, te he pegada Met cinco estrellas, queridos de peca Seguido, podrido, hubiera ex-tipos Solo te repito cosas que te he dicho Esto solo digo Cagando en torre donde resonó Y mi hora rebota, rebota Cago en los bordas que se merecen Y mis formas de texto en prosa o en versos Eso me siento poseso en eso He sacado el tiempo Siento que tengo poco y me enfrento Cada segundo no pierdo sin viento Tapido en momentos de uno nocturno No creo en los cimientos Solo continúo tejiendo los pasos No creo en el paso, que es que te pasa Quieres y punto, pues soy astuto Soy puto, tú me borrumbas Dos mundos, me saca el canal Te empiezo cuando soy yo no puedo Soy el boss de mi mundo Mis normas y punto Y así es el fondo Y encaro al futuro Olírico, psíquico, lírico Genialmente mío Respect, risk, man Fuck the bitches that you got against me And clear on the flow that you want hating me Why? Because you know that I belong Cause I'm a rock and get at the highs I'm the finest rap and merge I burn your head And this is something that I can control I burn your head Get at the boat because I've been dope so I burn your head Look, look, look careful Lose your mouth Take a a peek to say cheese Take a peek to say cheese Mother fucking cheese This is for my speakers You know Strictly for my, strictly for my, strictly for my speakers Strictly for my, strictly for my speakers 클�yongo. It's for my, strictly for my speakers Strictly for my, strictly for my speakers Strictly formos, strictly formos, strictly formos speakers Strictly formos speakers supermarket ¡Suscríbete!